Cristina Kirchner acusó este miércoles al gobierno del presidente Mauricio Macri de buscar encarcelarla plantando causas en su contra, con la colaboración del Poder Judicial. Así enmarca la investigación que se le sigue por el caso de venta de dólar futuro. La exmandataria argentina se presentó ante tribunales por esa operación cambiaria de septiembre pasado, en la que el Banco Central fijó precios de dólar no muy altos, válidos para marzo de 2016. El juez la acusa a ella y a dos de sus ex colaboradores por defraudación contra la administración pública. Acompañada por decenas de miles de seguidores, Kirchner encabezó el primer gran mitin opositor al gobierno de centro-derecha de Macri. No se hagan por mí ningún problema. Ya lo dije en una oportunidad que había renunciado a tener fueros. No tengo miedo ni les tengo miedo. Llamó a conformar un frente nacional opositor político. La acusa a la acusa a la acusa a la acusa a la acusa de la acusa a 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 la